¡Gracias! ¡Gracias! Los vivientes inmenso, Dios presente en toda creación ¡Gracias! Y por los animales de la tierra y el agua Por el casto del ave y el cantar de la vida, por el nombre que hiciste, semejante a ti, y por todos tus hijos, quiero gritarle Dios, eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, eres el Dios de amor, Dios, eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación. Por la mano de la vida, que te invita a la danza, por el beso que brota, al sufrir la esperanza, la mirada de amor, te levanta y te anima, por el vino y el pan, quiero gritar mi Dios, eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, eres el Dios de amor. Y Dios, eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación. Oh, 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 oh